Tener un hijo es una decisión muy importante que cambiará tu vida para siempre. Con Beauty Predictor podrás tomar esa relevante decisión basándote en la belleza, el único criterio que de verdad importa. ¿Cómo voy a saber si quiero tenerlo? Sin saber si va a ser guapo. Por supuesto. Beauty Predictor no te ayudará solamente con tu embarazo, sino también con tu relación. Es el tercero que nos sale feo. Menos mal que tenemos Beauty Predictor. Nuestro predictor viene con un kit para que puedas evitar ese error antes de que nazca. Píldora abortiva, percha esterilizada para las más tradicionales. Y una caja de orfidales para restar la importancia a esos pequeños remordimientos. Es la mejor decisión que podemos tomar por nuestro bebé. Si estás esperando gemelos, también tenemos una solución para que puedas quedarte con el guapo. Nos alegra saber que podemos deshacernos a tiempo del feo. Si lo compras ahora, te regalaremos lo último en tecnología para que tú misma decidas si tener hijos o no. ¿Ves? Tú mejor adopta. Ella que adopte. Si decides adoptar, el equipo de Beauty Predictor te mandará un mapa informativo para que sepas dónde nacen los niños más guapos. Ojalá lo hubiéramos tenido hace nueve años. Mami. Tú calla. Te han pisselado la cara por fea. Anda, sopla las velitas. Beauty Predictor. Y que no te den feo por liebre. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Beauty Predictor. 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 Beauty Predictor.